Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo sé que he llevado tiempo ya sin grabar vídeos, pero bueno, ya visteis un poco de la mudanza y cosas así que visteis por Twitter. Y bueno, ya estáis viendo que el setup es un poco distinto. No lo voy a enseñar mucho ahora porque está un poco desordenado, pero si queréis que os lo enseñe, pedidlo en los comentarios y hago un vídeo enseñando un poco todo. Es más pequeña que la otra habitación, pero bueno, son muchas cosas también y me gusta cómo está decorado. Así que si queréis verlo todo como está, es un poco aquí la estantería. Si queréis verlo todo bien a fondo, os he hecho mis discos, mis discos, mis comics y todo eso, pues bueno, haré un vídeo aparte para eso. Pero bueno, a lo que vamos. En este vídeo quiero hablar de Superman, de la película de James Gunn, porque está habiendo mucha polémica en internet por varias razones. Una es que se ha cancelado una serie de Arkham del universo de Matt Ripps y entonces la gente se piensa que James Gunn va a cancelar todo lo que ha hecho Matt Ripps, que no es eso. Pero bueno, ahora no vamos a enfocarnos en ese tema, vamos a ir por pasos, ¿vale? Luego tenemos también lo de que si se ve fatal, que si no sé qué, que si el Snyderverse, que no sé cuánto. Bueno, empezamos, a ver. Primero, yo soy de las personas que cuando se anunció que James Gunn iba a hacer un universo de poco a poco con todos los personajes y todo bien hecho, bien estructurado, pues dije, hostia, me mola, estoy emocionado, ¿sabes? Me emocione mucho porque Zack Snyder pienso que lo hizo bien. Tenía cosas que no me gustaban, pero pienso que lo hizo bien, tenía un planteamiento, aunque pienso que lo que venía después de la Liga de la Justicia no estaba tan bien, según entrevistas y cosas que he visto. Pero bueno, no lo hemos visto porque no ha podido ser y ya está, no pasa nada. Luego le echaron a él, cogieron a otro, a Hamada creo que era, y hizo pelis y tal, que ahí sí que era un poco raro el universo de ese entonces. Entonces, ya así de raro que estaba tan mal estructurado todo, ¿sabes? Que pues estaba en un reinicio y James Gunn es un tío que tiene experiencia ya, que tiene pelis que se ven bien, que tiene buena historia, que hizo cuáles de la Galaxia 3, que me parece una barbaridad de lo mejor del UCM, o sea, me encantó esa película. Entonces dices, bueno, vale, vamos a ver la oportunidad. Hay cosas confusas, ¿vale? Como lo de Peacemaker, que la primera temporada no es canon, pero la siguiente sí, o Blue Beetle no es canon, pero el personaje sí, no voy a entrar en eso, ¿vale? No voy a entrar a fondo en eso, no quiero saber nada. No voy a enfocarme en eso porque aún no han salido esos productos y no sabemos qué justificación tiene. De primeras no me gusta, pero vamos a ver. Vamos a esperar a que salgan las películas, las series y todo, para ver qué explicación tiene todo eso. Así que, a ver, lo primero que voy a decir es el traje, ¿vale? Primero salió una foto oficial de James Gunn que se veía muy feo, muy desgastado, no me gusta. Pero bueno, era un traje así como roto, yo creo que es una imagen que hicieron así de primeras para enseñar algo, porque es que si no se iba a filtrar algo y habría sido peor. Pero es que luego hubo filtraciones del traje que molan, se ve bien, se ve más colorido, se ve más guapo, algo que llevábamos años sin ver en un traje Superman. Y los calzoncillos, que es algo que mola. Y el traje Superman, pues a mí me gusta, o sea, también te digo, se ve un poco despegado, se ven pliegues, pero yo creo que tampoco está tan mal eso, que muchos superhéroes tienen pliegues, Spierman tiene, entonces no pasa nada. Luego, ya lo arriesgarán en postproducción, ¿vale? Mucha gente dice, es que la postproducción no sé qué, a ver, la postproducción hace muchas maravillas, y no, broma, en muchas películas se ven fatal los trajes y todo, y luego en la peli se ven genial. Y el de Superman tiene pinta que va a ser uno así, aunque ya se ve bastante bien. Y Mr. Terrific también se ve bastante bien, pero luego Howgirl y Wigander, creo que se dice, perdóname si no lo he pronunciado bien, sí que se ven un poco más feos, pero he visto teorías que dicen que son trajes corporativos porque son superhéroes comprados por Maxwell Lord y que Superman les va a inspirar y van a cambiarse el traje y a ser buenos héroes. Y se cambian el traje, claro. Y a uno más guapo. Si esa es la teoría y son trajes solo temporales, me parece bien. Si son para siempre, para todo el DCU, son muy feos. Eso sí que hay que metirlos, son una puta mierda. ¿Vale? Por ejemplo, si hay algo que quiero decir de Snyder es que Snyder los trajes están muy guapos y muy bien hechos. Si te gusten más o menos, se vean muy bien tanto detrás como en cámaras como en todo, ¿sabes? Y eso es un punto que hay que reconocerle. Pero bueno, vamos a esperar. A lo mejor luego James Gunn nos sorprende y dice, hostia, solo vimos que hice los trajes de Guadalajara 3, que es los que van a hacerlos. A mí los de Guadalajara 3 no me gustan mucho. Me gustan más en la 1 y la 2 los trajes, pero bueno, igualmente se ven bien. Así que vamos a esperar a ver qué tal. Y en este yo no estoy para hablar de Guadalajara 3, así que no voy a enfocarme mucho en eso. Luego, lo de Batman. Aquí hay mucha especulación. Una de las teorías es que han eliminado la serie porque se va a ir al DCU el mismo Batman de Robert Pattinson, pero es algo que no creo posible porque creo que, aparte de que Matt O'Trips no quiere, creo que James Gunn quería un Batman más comiquero y no tan realista, más fantasioso, por decirlo de alguna forma. Y ese no lo es. Podrían hacerlo, ¿eh? Pueden hacerlo, se puede hacer de todo en cualquier momento, pero no lo es. Y empezar con una pérdida de 3 horas también puede ser duro para mucha gente, entonces va a ser una saga más aparte para quien la quiera ver. Con series spin-offs y todo eso, y todo lo que tú quieras. Pero bueno, que yo sí que la voy a ver. A mí me encantó The Batman. Y el otro día en Twitter exageré, dije, si se cancela The Batman 2, ya no veo el universo de James Gunn. A ver, lo voy a ver igualmente. Lo que ahora mismo me interesa mucho más The Batman. ¿Por qué? Porque de Batman tenemos pruebas de que es una buena película. De lo de James Gunn aún no hay pruebas. O sea, hay cosas filtradas y ya poco más. No se ha visto mucha cosa, entonces vamos a esperar, ¿no? A ver qué tal. Lo que me parece mal de lo que está pasando con todo esto es la polémica de la gente que está metiendo mierda a James Gunn por hacer su película. A ver, él tiene el poder, ahora que haga lo que quiera. No va a coger y va a meter a Zack Knight de nuevo, ¿sabes? Coño, que se me calmo él. Es un universo y puede hacer lo que quiera. Bueno, entonces, dejadle, dadle la oportunidad primero. A Zack Snyder se le dio, pero hubo mucho lío. Tampoco es culpa de James Gunn todo lo que ha pasado. También no a todo el mundo le gustan las de Zack Snyder, es que es así, tenéis que aceptarlo. Al menos hizo tres películas que están bastante bien y guionizó dos, creo. O sea, vale. Lo que pasa es que también como director últimamente está dejando mucho que desear y no sé si lo haría muy bien siguiendo su visión. Es que creo que ni con sus propias películas lo haría bien. Porque si con Red Moon ya la está cagando. Pero bueno, que es mi opinión, que si os parece un peliculón no os digo nada, ¿vale? La podéis disfrutar igual. No quiero que haya toxicidad. Esta es mi opinión, ¿vale? Entonces, ¿qué vengo a decir? ¿Superman pinta mal? Pues no lo sé. No lo sé realmente si pinta mal la película de Superman. O sea, es lo que me... Hay una cosa que me tira un poco así raro, aparte de cómo se ven las filtraciones que hay algunas que sean muy mal. Pero hay una cosa que se me tira así raro y es que originalmente se llamase Superman Legacy y de repente lo cambiasen solo a Superman. Porque prefiero que sí que tenga algo más, ¿no? Porque para Superman ya tenemos la antigua. Igualmente, vamos a dar la oportunidad. O sea, siempre se le da la oportunidad. O sea, es que en... Muchas películas pintan fatal y luego postproducción tal se ve genial. No digo que vaya a ser el caso. A lo mejor no lo es. Pero vamos a esperar. Vamos a esperar y a ver qué hacen. El cast está bastante bien escogido, yo creo. A mí me gusta mucho. David Koren su vez como Superman. Me encanta. Yo lo veo bastante bien, aparte de él. El chico está muy fuerte. Y queda genial para el papel. Y bueno, que el traje es que se ve muy guapo, en verdad. Hay escenas que hemos visto que se ven bastante bien. Una escena que sale él y se le acercan los niños y todo. Que está bastante bien. No sé, se ve bonito. Se ve como que Superman es un símbolo de esperanza. Vamos a ver. No queda mucho. Hemos visto alguna imagen del ex-Luzor también. Vamos a ver. Otra cosa no puedo decir. Vamos a ver, a ver qué tal. Y a ver. Y ya está. Nada más que decir. Esta es mi opinión. Tampoco iba a ser un vídeo muy largo. Pero es mi opinión. Ahora. Bueno, sí. Voy a decir una última cosa. Si la peli es un mierdón. Lo diré. Lo diré sin problemas. Si la peli me parece muy buena. Lo diré sin problemas. Si es una peli simple. Pues lo diré también. Yo voy a ser sincero. Lo que a mí me parezca es lo que yo diré que es. Y ya está. Pero hay que esperar. En vez de discutirnos tanto. Vamos a disfrutar de esta nueva versión del personaje. A ver si... A ver si está guapa también, ¿no? Y ya está. O sea, no tengo nada más que decir. Ahora. Comentadme lo que vosotros opináis si queréis del tema. Decidme si queréis que os haga un vlog. Y... O sea, un room tour. Y ya está. O sea. Si os apetece que opinéis. Si queréis más filtraciones. Queréis que haga más videote. Más filtraciones que vayan saliendo. Las hago. He visto también que ha salido una de un perro con un traje de Superman. Que sí se ve bastante mal el traje. Pero creo que no va a ser... No va a ser cripto. Entonces tampoco me importa mucho. Creo que va a ser un perro random. O un perro de alguien de la calle en la calle. Viendo a Superman. Y le han puesto un traje con plan el chino o algo así. Entonces pues tampoco lo veo tan mal. Pero bueno. Ahora ya sí que nada más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Comentadme vuestra opinión. Lo que queráis. Y... Ya nos vamos viendo en siguientes vídeos. ¿Vale? Lo he grabado con el móvil. Porque creo que así se va a ver mejor de calidad. Y estoy hablando con los cascos. Porque creo que se me escuchará mejor si hablo por aquí. Que no por el del micro el móvil. Espero que os haya escuchado bien todo. Y bueno ya así que nada más. Adiós.